Un buen día a cada uno de ustedes que nos acompañan en su programa Fieles en lo Poco. Hoy jueves 15 de septiembre recordamos a nuestra Madre Celestial en la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Ella que nos recuerda que aunque tengamos sufrimientos y luchas no podemos dejar nunca de confiar en el Señor porque sólo en Él encontraremos el consuelo, la alegría y la esperanza para seguir adelante. Con la compañía de Nuestra Madre Celestial escuchemos juntos el Salmo 30. Sálvame Señor por tu misericordia. A ti Señor me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre diríjeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. Dios, en tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sálvame Señor por tu misericordia. Hoy, junto a Nuestra Señora de los Dolores, vamos meditando en el Salmo 30. Y vamos a retomar la siguiente frase. ¿Qué onda tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a todos los que a ti se acogen a la vista de todos? Es muy hermosa y ciertamente nosotros nos sentimos felices cuando sentimos que podemos acercarnos a la misericordia de Dios y pedirle y saber que esos bienes pueden llegar a nuestra vida. Pero la realidad es que a nosotros últimamente nos está dando pena mostrar nuestra fe. También estamos viendo actitudes de bullying incluso a las personas que desean mostrar que participan en actos de piedad, que llevan elementos religiosos como camándulas, como denarios, como cruces, que tienen cuadros, imágenes de la Virgen en la casa muy adornados. Entonces, está dándonos pena mostrar la fe. Y resulta que esas pequeñas acciones están dando cuenta de que nosotros confiamos en la presencia de Dios y en lo que nuestra vida cristiana nos inspira a realizar primero que lo que la vida social nos está impulsando. Si somos verdaderos creyentes, verdaderos católicos, no podemos dejarnos arrastrar por esas corrientes. Tenemos que ser capaces de confrontar, pero confrontar no agresivamente, sino con nuestra decisión de vivir cristianamente a esas influencias del mundo que quieren sacar a Dios de las vidas de la sociedad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con esa gratitud, con ese respeto a Dios en todo lo que nos da, pero también no tener temor de mostrar nuestra fe. ¿Quién sabe? De pronto una persona cuando escucha nuestro testimonio, cuando nos ve rezando piadosamente, cuando podemos darle un consejo para que se incline hacia lo que Dios le pide vivir, podemos estar transformando su vida para un bien. Entonces, no tengamos temor de hablar de Dios y de demostrar la fe que tenemos.